Uno cuando arranca el campeonato se plantea objetivo y bueno, este era el primer objetivo para nosotros, conseguir los tres puntos que te dan la chance de arrancar bien el otro campeonato, lo que es el más importante, el de honor, ¿verdad? Un partido que se dio desde el principio, ¿no? Se fueron dando los espacios, ustedes fueron claros a la hora de concretar y sacaron la diferencia muy rápido. Sí, no arrancamos muy bien en el juego, pero como vos decís, conseguimos los primeros goles, que es lo más importante, ¿no? Después nos fuimos afirmando y bueno, después el equipo mejoró, se empezó a soltar y vinieron los otros goles, ¿verdad? Bueno, dentro del saldo, positivo por cierto, por la goleada, la victoria y la copa que se llevan, y la vieja se lleva la copa, está bien, está bien, porque además de llevarse una lesión, se lleva la copa, se la merece también. Sí, se la merece, claro que sí, sufrimos la lesión de Cristian, que se saca el codo, ahí lo vemos que es lo que pasa, ahora lo veo que está bien ahora, pero ojalá que se recupere pronto. Tuvimos el debut de Cian, que es un gurí acá del club, que es chico, ¿no? Y estamos muy contentos por eso también. Dale, ¿para quién la victoria? Para toda mi familia, para Janina, para mis hijos que están acá, Felipe, Florencia, para mi hermano, para mi vieja, para todos que siempre nos apoyan, para la gente de Laureles, para la comisión y más que nada para todos los jugadores que estamos todos día a día, todos juntos, en un grupo lindo, con gurises nuevos, para todos ellos, ¿verdad? Hoy teníamos que ganar para, por lo menos, tener el clasificatorio y ahora empezar el nuevo campeonato que va a estar lindo y vamos a estar bien y vamos a preparar lo mejor que lo que apostamos, ¿no? El campeonato de honor. Muy bien. Bueno, para quien este triunfo. Bueno, lo bueno también es que se han ido mechando, le decimos a Matías que se arrime un poquito, se han ido mechando con juveniles. Sí, la verdad que antes no pasaba realmente, yo empecé y creo que era el único juvenil. Y bueno, Jorge Mugiro con Bruno Castromán, la verdad que han metido bien los jugadores juveniles y la verdad que la están aprovechando la oportunidad porque ya algunos ya están metiéndose en la titularidad y la verdad que es algo muy lindo para el club, ¿no? Claro, muchas gracias. Para quien el triunfo. Un saludo para mi abuela, para mi hermana, para mi hermano y para mi vieja que está en cielo. ¡Gracias!